Empresarios del estado de Aguascalientes tendrán un descuento del 2% de su impuesto sobre nómina cobrado por el gobierno del estado. Y el día de hoy vemos esta iniciativa, que yo creo que es como parte del sentimiento de culpa que cargan los panistas al no haber querido entrarle a la discusión a fondo y van a eliminar el 2% a quienes inviertan en ciencia y tecnología, que por cada 100 mil en nómina se van a ahorrar 500 pesos. Eso es el nivel de las iniciativas que vamos a debatir. Esa iniciativa aprobada por el Pleno de la Cámara en el Congreso del estado de Aguascalientes fue presentada por la diputada del PAN, Karina Eudave. Sin embargo, esa situación no da tranquilidad a la diputada del PRI, Citlaly Rodríguez, debido a que lo recaudado del ICN no se ha visto con transparencia. Voy a meterme al análisis para que se nos explique en dónde y cómo se gastó todo ese recurso, esos 700 millones que recaudó el estado por concepto del impuesto sobre la nómina. Y que al día de hoy no están esclarecidos, no se sabe para qué son, simplemente se fue una gran bolsa general y ahí en más no se ha sabido nada. En el caso de la diputada del PRI, Citlaly Rodríguez aseguró que ella ha propuesto una iniciativa al Congreso para eliminar el impuesto sobre la nómina, siempre y cuando los empresarios contraten laboralmente a personas con capacidades diferentes. En tanto así sea, legisladores del PRI cuestionan el destino de los recursos por el concepto del impuesto sobre la nómina. Con imágenes de Betty Torres para el informativo, Jesús Peralta Medina.